Te quiero cerca, contigo quiero estar Tú me interesas, me gusta como me besas Los días pasan, me gustas cada vez más Siento que eres una necesidad Para mí, tú eres especial, me seduces cada vez más Contigo me quiero quedar Cuando contigo estoy, me siento fuerte y pierdo La educación es lo que más me gusta de nosotros dos Quiero quedarme en ese estado Tu cuerpo es todo lo que pido yo No me importa a nadie cuando estamos solos No me importa a nadie, solo tú y yo No me importa a nadie, solo tú y yo A un recuerdo Como nos conocimos Si me mirabas, tus ojos no se apartaban No quería irme de ese lugar Tenía miedo de no verte más No sabía dónde te podría buscar Pero un día te pudo encontrar Cuando contigo estoy Me siento fuerte y pierdo la educación Es lo que más me gusta de nosotros dos Quiero quedarme en ese estado Tu cuerpo es todo lo que pido yo No me importa a nadie cuando estamos solos No me importa a nadie, solo tú y yo No me importa a nadie, solo tú y yo No me importa a nadie, solo tú y yo Nadie, solo tú y yo Nadie, solo tú y yo No me importa a nadie, solo tú tú No me importa a nadie, solo tú y yo No me importa a nadie, solo tú et al